¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ella en casita con papá y mamá, disfrutando de la compañía de cada uno de ellos. Mi nombre es Brenda Shkomparsis y el día de hoy trabajaremos un tema del área de Comunicación y Lenguaje L2, que es la REIN. Bueno, antes de iniciar vamos a empezar acá con estos dibujos. Vamos a escribirles, ustedes van a ir diciendo que ven acá. Es un anillo. ¡Muy bien! Vamos a escribir acá. Acá, ¿qué pueden ver? Es un castillo. ¡Muy bien! Vamos a escribir, castillo. ¡Muy bien! ¿Y de qué está hecha esta pared? El ejemplo que tenemos acá, de ladrillo. ¡Muy bien! Pero acá está muy chiquitito despacio, así que vamos a hacer letras pequeñas, ladrillos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y acá tenemos un, ¿un qué? Martillo. ¡Muy bien! Que es el que utiliza papá para realizar algunos trabajos en casa. ¡Muy bien! Ahora, vamos a subrayar. Si ustedes se dan cuenta, tienen algunas terminaciones. Anillo, castillo, ladrillo y martín. ¡Muy bien! Entonces, vamos a subrayar, que terminan en I. ¡Muy bien! Las terminaciones en I. ¡Muy bien! Y acá, podemos ver entonces que así es como podemos formar una rima. Dice que la rima es la igualdad o se descansa de los sonidos finales de dos o más versos. A partir de la última vocal acentuada. Entonces, acá, con estas cuatro figuras, nosotros podemos empezar a formar una rima. Por ejemplo, el anillo estaba en un castillo hecho de ladrillo donde había un mantillo. Ahí ya formamos una rima. ¿Sí? Entonces, dice también que la rima puede ser, tiene dos clasificaciones, asonante y consonante. La rima asonante dice que solo coinciden las vocales al final de los versos. El ejemplo que tenemos acá es, a todas las flores del huerto, pronto les llegará el invierno. ¿Con qué vocales va terminando? Con la G y con la O. Estas son las rimas asonantes. ¿Qué termina? Co-vocales. Esa es la primera clasificación de las rimas. Vamos a ver la siguiente. La rima consonante dice que si coinciden las vocales y las consonantes, ustedes se dan cuenta, aquí ya lleva consonante y vocal. En cambio, en la asonante solo termina con vocales. En la consonante, tenemos el ejemplo. Todas las flores de la granja tienen pétalos de naranja. Muy bien. Si ustedes ven las terminaciones, es anja. Lleva vocal, lleva consonante y lleva vocal al final. Entonces, estas son las clases de rima. Son las que tienen igualdad, dice, semejando, o sea, los sonidos al final son iguales. Entonces, podemos ver otro ejemplo de la rima asonante. Vamos a aprender a rimar en esta mano. Dice, ¿qué tipo ven acá? Es un pajarito. Yo creo que todos en esta mañana o todos los días de la mañana sabemos que los pajaritos cantan, les gustan cantar. Y a nosotros nos es agradable escuchar el sonido de los pajaritos. Entonces, la rima dice, un pajarito me dijo al oído, piu, piu, tengo mucho frío. ¿Con qué vocal va terminando? Dígame, ¿con qué vocal? Exacto. Con la vocal O. Con la vocal O va terminando en cada uno de sus versos. Por eso se llama asonante. Porque va terminando el final de los versos con vocales. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. De la rima consonante. Y tenemos acá la imagen de un perrito. Yo creo que todos tienen un perrito en la casa. Y dice acá, el perrito travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. Muy bien. Si nos damos cuenta, acá termina con consonantes y vocales. Por eso se le llama una rima consonante. Porque termina con vocales y consonantes. Entonces, en la rima que hicimos con estas imágenes, díganme ahora a ustedes, ¿será una rima asonante o será una rima consonante? Vamos a ver, piensen. Acá está. ¿Es asonante o consonante? Muy bien. Es una rima consonante porque termina con vocales y consonantes. Muy bien. ¿Quedó claro? Yo digo que sí, ¿verdad? Entonces, estas son las trajes de rima asonante y consonante. Esto es lo que aprendimos el día de hoy. Y esto es para los niños de sexto grado. Así que espero que hayan puesto mucha atención y que hayan tomado nota de todo lo que está acá en el cartelín. Muy bien. La tarea entonces, o el ejercicio que deben de hacer en casa, es que con la ayuda de sus papás, van a escribir dos rimas asonantes. Ya saben, ¿cuáles son las rimas asonantes? Las que terminan con vocales. Muy bien. Y van a escribir dos rimas consonantes. ¿Cuáles son las rimas consonantes? Las rimas son las que terminan con vocales y consonantes. Muy bien. Esperamos que sus padres estén en la disposición de poder apoyarles con estos ejercicios para que juntos puedan trabajar y poder convivir en familia. Así que este ha sido el tema del día de hoy. Mi nombre es Brenda Ixcopal, ya les decía al principio. Y uno de los consejos que siempre he notado es de que por favor se queden en casa y que se laven las manos constantemente con agua y jabón. Y si hay necesidad de salir de casa, por favor utilizar su mascarilla. Así que, cuídense mucho niños, los queremos muy bien. Que Guatemala ya está en la ruta hacia el progreso. Una nación que llena de paz hacia un nuevo rumbo. Con condiciones en donde todos estemos juntos. ¡Gracias!